¿Cuántos alumnos distribuyen por cada clase, por cada grupo? Más o menos en cada grupo están entre los 20 y los 25 alumnos a nivel de inicial y primaria. En maternal no, en el grupo de maternal de 9 y 2 años son más chicos. En los grupos de 3 también tienen alrededor de 18 alumnos. A partir de 4 y hasta secundaria, el promedio es entre 20 y 25 alumnos. Salgo a la parte del bachillerato, donde los alumnos se dividen para los prácticos en grupos muy pequeños. Los prácticos de física, de química, son grupos a veces de 7, 8 alumnos. Lo que permite que realmente los muchachos cuidan. Yo que lo veo ahora cuando paso por las puertas de los laboratorios, son grupos pequeños donde todos los alumnos están utilizando los materiales y disponen de las computadoras, de las balanzas, de los microscopios, de todo lo que es necesario según la práctica que están haciendo. No sean biología, química, física. Ya volveremos al presente, pero ahora sí retrocedemos en el tiempo. Vayamos al origen, en el año 1879. Una aclaración, en esa primera etapa no se llamaba Crandon, ni tampoco está ubicado en este lugar, en este video. ¿Cómo es que surge? El colegio surge a iniciativa de una maestra, la maestra Cecilia Huelfi, que era una maestra varellana que trabajaba junto a José Pedro Varela en el proceso que se estaba dando en nuestro país de la alfabetización y la educación popular. Cecilia Huelfi deja de trabajar junto a José Pedro Varela para fundar una escuela, una escuela evangélica, que en ese momento, en el año 1879, en febrero, el 13 de febrero, es la fecha de fundación de esta primera escuela. Ella funda dos escuelas prácticamente secundariamente, que son esta escuela que era gratuita, y otra escuela privada para poder mantener la escuela que era gratuita. De a poco fueron creciendo las escuelas, hasta llegar a ser 13 escuelas. Cecilia Huelfi falleció en un joven y fue Antonio Huelfi, su hermano, el que quedó a cargo de esta obra. Y luego las 13 escuelitas, que estaban distribuidas en distintos barrios, como este video, se unificaron en una y la primera sede, que se llamaba Liceo Angélico para Señoritas, comenzó a funcionar en la calle San José, entre 40. En esa zona estaba el primer edificio que tenía entradas por San José y por la calle Soledad. Quizás valga la pena remarcar esa vinculación de esas instituciones que se estaban poniendo en marcha con la iglesia estadounidense. Claro, en ese momento, incluso cuando nosotros leemos la historia del colegio, las primeras directoras que hubo en estas escuelas vinieron desde los Estados Unidos, eran misioneras que venían de los Estados Unidos, porque en la iglesia metodista en ese momento estaba unida a la iglesia metodista de los Estados Unidos. y hubo muchas familias metodistas norteamericanas que colaboraban financiando las distintas obras, incluso el nombre de Crandon. Ese es un buen punto. Estoy seguro que hasta incluso exalumnos de Crandon, familiares de alumnos de Crandon, pueden tener la duda de dónde sale ese nombre. Bueno, el colegio pasó a llamarse Instituto Crandon en el año 1906, cuando yo les decía a Miriano, el colegio funcionaba en la calle San José y sobre la calle Soledad, el número de alumnos fue aumentando, entonces se organizó en Estados Unidos una campaña de recolección de fondos para construir un nuevo edificio sobre la calle Soledad. Cuando se inaugura en 1906 ese edificio, se cambia el nombre de Liceo Evangelico para Señoritas a Instituto Crandon, en homenaje a una persona de Estados Unidos que desde prácticamente los comienzos del trabajo de Cecilia Welfi había colaborado no solo materialmente, sino moralmente en el apoyo a estas obras. O sea, que el nombre se debe a esta familia Crandon de Estados Unidos. Así que Crandon es un apellido. Es un apellido. Es un apellido que acá, aquí no lo pueden decir. Es una familia de Estados Unidos que colaboró mucho en la estructuración de lo que hoy es el colegio. Aquel primer edificio ubicado en el centro quedó chico al poco tiempo y hubo que encarar, entre otras cosas, justamente con el crecimiento de esa iglesia la construcción de uno nuevo. Incluso, comando el desafío, le dice, a las afueras de la ciudad. No está directo. Lo que tú le garibaldi en la época no era, no era una ubicación óbvia. Es más, pero hoy una cosa de mí. Sí, en aquella época parece que cuando la directora Miss Ray, que en el edificio primario se llama Ardith Coren, recuerdo de ella, cuando Miss Ray salió en busca de un predio, bueno, encontró este predio, que en aquella época las alumnas y la familia decían cómo iban a traer a las niñas hasta acá, que era prácticamente en medio del campo, que era alejado del centro. Pero bueno, ella realmente fue una mujer muy visionaria que se decidió a comprar este predio, que iba desde la calle 8 de octubre hasta Juan Ramón Bob y no existía la calle Unquiza, que nos separa hoy a los dos edificios. Y bueno, era un terreno de 15.000 metros cuadrados, según revisaba el material de la precedente. Claro, era grande, entre otras cosas, porque estaba la calle Unquiza y era la zona nacional, en esos momentos descampada. Descampada. Estaba la iglesia, en las fotos que venimos, que cuando se pone la piedra fundamental de este edificio, el edificio único que se ve es la iglesia del día pasado, porque después era la primera zona desampada. Fue todo un salto pasar a esa estructura, la clásica, la que el Instituto Cranos, ¿no? Claro. O más como bien, que tenía un proyecto de vestido en el Estónico. Parece que fue una construcción que se hizo muy rápidamente, que los pobladores de Montevideo estaban asombrados de la velocidad con la que se construía el edificio, incluso releyeron un poco la historia parece que el Ministro de Salud Pública de aquella época estaba también organizando ciertas construcciones acá en la ciudad y él no podía creer cómo las de él iban tan lento y el colegio crecía y crecía tan rápidamente, ¿no? Era, y es muy grande, pero en realidad tenía 11 salones de clase. 11. Eso sí, cómodo cada uno de ellos, con esas ventanas tan altas, con el espacio para dejar la ropa que hubo los útiles en la pantalilla de acá, en los clósetes atrás, con un gimnasio, también se destacaba en algún momento la existencia de un gimnasio práctico ubicado en la planta baja, en la minería. ¿Cómo se desarrollaba las actividades? El colegio fue pionero en la parte de Educación Física, ¿verdad? El uniforme que usaban las alumnas de Cláudon cuando empezó a trabajarse con Educación Física acá en el colegio fue como un movimiento muy renovador dentro de la educación. Como usted decía, en lo que hoy es el subsuelo funcionaba la parte de Educación Inicial, en el primer piso funcionaban los salones de clases de Primaria y Secundaria y el piso superior eran los dormitorios porque el colegio funcionaba tan bien como internado. Y en esa época, y con ese edificio en que se tocan las historias del Instituto Granado y del Espectador, yo decía, fue durante tres años o algo así, a partir de 1923 que la antena del CX-14 hizo estudio principal, además se tuvieron instalados acá mismo en ese edificio del Fortuny Garibaldi, entonces se llamaba Radio Sudamericano y pertenecía a la compañía General Electric, que estaba abriendo el negocio de la radio en esta zona del mundo y que lo que pretendía era vender receptores, ¿no? Para eso es que se inventaba una señal y se generaba contenido para que la gente comprara receptores. ¿Ustedes guardan documentos y testimonios sobre cómo fue aquella relación CX-14 de la antena del CX-14? Parece que la radio General Electric estaba en la calle Uruguay 752 y tenía allí colocada la antena, cada vez se le complicaba más las transmisiones, la cantidad de cableado, aumentaban las edificaciones y se propuso buscar un lugar de la ciudad que fuera más alto y que permitiera colocar una nueva antena de la barra. Entonces se eligió este prete que está a 84 metros sobre el nivel del mar y en la azotea del edificio principal se colocó una antena de 18 metros y bueno, parece que cuando empezaron a hacerse las transmisiones desde acá tenemos registrado en la historia del colegio que Chile, Argentina, el sur de Brasil los oyentes decían que habían mejorado muchísimo la señal de la radio y el alcance que tenía la radio en el subsuelo funcionaba el estudio la verdad es que nosotros tenemos una foto y los oyentes van a poder ver esa foto van a poder ver la foto del edificio totalmente desrejado sin árboles alrededor etcétera y con la antena muy notoria y es interesante lo hablábamos ayer de tarde que parece que la antena hubo que sacaba porque era tan alta que cuando había viento se movía mucho la antena y el cielo raso del edificio empezó a caer sobre las camas de las muchachas que dormían que estaban en el internado entonces un dato anecdótico también es que en ese momento la radio pagaba un alquiler de mil dólares al año por tener la antena en la azotea del edificio y por algunas distorsiones que también generaban porque había que administrar el movimiento de gente que implicaba ese estudio donde básicamente se realizaban conciertos por ejemplo era básicamente esa actividad que había de grabar o sea venían los músicos y venían el público a una institución de enseñanza de verdad de la tarde de la noche parece que la administradora de esa época no se apostaba hasta que porque la administradora volvió acá en el colegio no se apostaba hasta que todos se habían ido y en un momento en que la administradora se fue a Estados Unidos parece que ahí no hubo ese control en lugar de irse a las 12 de la noche se iba un poco más en la madrugada y bueno eso generó ciertas distorsiones que hizo que hubiera que sacar además de los problemas del techo hubo que sacar la radio Rosario ¿qué puede contarnos aparte de lo que ya mencionaste en esta recorrida que has estado haciendo ¿hay un destaque? Bien en este momento recuerdo que estoy en el edificio donde funciona el primario que es el otro edificio en Red Hall que pegaba el edificio que es uno de los gimnasios en el gimnasio de primaria ¿por qué viene hasta aquí? bueno en realidad viene porque aquí está teniendo un lugar se está mojando justamente en este momento una muestra de la multiculturalidad que ya cargo de los terceros años pero que a su vez invitan a todos los demás alumnos del colegio a participar de ella lo original es que para llegar hasta aquí todos nosotros tuvimos que venir ustedes por estudios un túnel que se puede llevar con la calle un quita porque es la particularidad de este premio porque en un momento las dos costadas eran una y que se tenía un momento que había gozado con la calle cuando se decidió continuar con la calle así que por todo el doctor te he solicitado el premio y por eso me he venido con todos los alumnos porque ellos saben de acá de lo que hay adentro de una ciudad adentro de gimnasio donde se han colocado un sitio de guión separado donde aparecen representados en estos países el de Grecia el de Colombia el de Cuba el de Israel el de no sé y de China y voy a decir de China porque el camino es la propiedad de China y es la propiedad que tengo conmigo contame y no se trata de la ciudad de Santa bueno esto esta feria es una fuestra multicultural de la cultura de los países que vinieron a Uruguay de los niños que vinieron a Uruguay a quedarse como un país cultural tenemos mucha cultura la cual forma la nuestra de ahora entonces nuestro trabajo es estudiar y presentar las diversas culturas en esta feria que está acá de hecho por supuesto que la serie se complementa la presencia del cómodo seguramente algo de comida también porque después se llama la tienda aquí todo lo que muerto a las especialidades y son las 2 de la tarde a muchos padres padres y alumnos puedan participar entonces de estos como les digo está muy colorido muy animado y además donde se aporta la la portada de aquí todo lo que tiene que ver con el montaje y los elementos que han ido consiguiendo obviamente con el apoyo seguro de muchas departadas enseguida continuamos repasando la historia de los 135 años del Instituto Cano a partir de algunas pinceladas a las 9 y 17 minutos continuamos en la actividad desde la cafetería del Instituto Cano a donde hemos llegado de esta manera para que se haga la celebración de los 135 años de este centro de este aquí estamos muy bien acompañados en la ponoplatea por alumnos por exalumnos por amigos aquí estamos pero en realidad con un público más amplio en el propio lugar no nos salió pero que es el paro nos salió en la misma clase donde está poniendo eso en clase de secundaria que tiene equipamiento necesario nos están escuchando a través de la radio viendo a través de la web y quería ver eso y compartirlo con usted en este lugar pero que eso permite Carlos Varela él es el director general del Instituto Cano con él estamos en entrevista allá Carlos, ¿en qué momento el Instituto Cano deja de defender de la Iglesia de Estados Unidos? en el año en 1969 la Iglesia Metodista de los Estados Unidos se separa de la Iglesia Metodista Uruguaya que pasó a ser la Iglesia Evangélica Metodista del Uruguay la IEM ahora en la IEM Iglesia Metodista del Uruguay y en 1973 la Iglesia de los Estados Unidos cede los títulos de propiedad a la Iglesia Metodista Uruguaya en este momento todos los edificios de propiedades son pertenencia de la Iglesia Metodista de Uruguay ¿y cómo se financia el Instituto Cano desde entonces? desde entonces el Instituto Cano se financia por las anualidades que pagan las familias que tienen los círculos que es la única fuente de recursos que tenemos independientemente de lo que es la venta por ejemplo del Manual de Cocina que es uno de los libros más vendidos en Uruguay es un bestseller en Uruguay en ese punto de vista y los puntos de ingresos están interesantes un poco ahora antes de ese desenganche de la Iglesia Metodista de Estados Unidos antes incluso de la inauguración del edificio central en octubre y Garibaldi antes aparecía una de las señas de identidad del Instituto Cano que llega hasta hoy las clases de economía doméstica que forman parte de la currícula por la que pasan todos los alumnos es una materia en la que podemos decir en resumen que las y los jóvenes aprenden a administrar una casa aprenden las tareas del hogar desde coser botones para lanchar hacer una valija hacer una cama cocinar no sé cuánto ropa cuánto lo ponen en práctica después no sé sabrán que preguntarle a ellos ¿cuál es el fundamento de esa materia? ¿por qué se la creó? bueno eso surge ya desde los comienzos antes incluso de que estuviéramos en este edificio empieza en 1916 en una pequeña habitación a darse clases de cocina ¿verdad? por una de las misioneras que había venido de Estados Unidos y después siempre el colegio yo creo que una de las prioridades que tiene es el ofrecer a nuestros alumnos una educación lo más integral posible ¿verdad? los conocimientos hoy en el siglo que vivimos son muy importantes pero también lo que es la formación de nuestros alumnos como personas críticas que puedan integrarse a la sociedad actual en la cual nosotros estamos viviendo que puedan tener un buen manejo de los medios de comunicación manejar la información saber seleccionar bueno también todo lo que hace a la economía del hogar incluso muchas veces hemos hablado con la coordinadora de gastronomía y economía doméstica el tema este de que desde fuera del colegio se nos pide la posibilidad de algunos cursos de economía doméstica porque es justamente una cantidad de conocimientos en relación a lo que es el manejo de la casa el manejo del hogar ¿verdad? administrar el menú las compras el mantenimiento de la casa como limpiar como lavar bien la ropa como aprenden manualidades también aprenden niñas y varones a hacer un enchufe en el comienzo eran cursos para jovencitas para las alumnas que eran que necesitarían la gran después el colegio se volvió gusto ¿en qué año? por 1940 empezaron a venir los primeros estudiantes varones ¿y de economía doméstica también les cayó a ellos? también y ahora actualmente todos participan de las clases de economía doméstica en el ciclo básico y es lo que llamamos los cursos de pre-gastronomía profesional que son fuera del horario y son opcionales ¿verdad? pero primero segundo y tercero en el ciclo básico todos pasan por las clases de cocina y de administración de un horario otro de los sellos distintivos de Crandom quizás conocido por más gente que está directamente vinculada a la institución son los los cursos de secretariado ¿no? a los que existían muchas alumnas después terminaban secundarios el propio crecimiento que tuvo el instituto generó después un desprendimiento ¿no? ahí está porque a partir de aquellos cursos de junior college etcétera terminó surgiendo el instituto universitario cuando se pidió se hicieron los tránsitos para que el famoso junior college que era muy conocido porque la formación de las secretarias se pensó en organizar una carrera ya de nivel universitario pasar a ser un instituto universitario hubo necesidad de realizar una separación del instituto Crandon con el instituto que va a ser a nivel universitario entonces el instituto Imbú tiene su propio consejo directivo sus propias autoridades si bien somos instituciones armadas y estamos también ubicados en el mismo predio porque Imbú funciona en la manzana donde está la edificio de primaria somos dos instituciones independientes y ellos están en este momento instrumentando de vuelta para lanzar el año que viene la licenciatura en administración de empresas decíamos que Crandon nace a partir del impuso de la iglesia metodista de Estados Unidos que hace años pertenece a la iglesia metodista uruguaya sin embargo hoy en día tiene muy pocos alumnos en sí mismos metodistas es que la propia iglesia metodista en Uruguay es una iglesia ¿en qué? no sé qué proporción puede haber de alumnos metodistas pero es muy poca tanto de alumnos como de funcionarios entonces no es obligatorio ser metodista para venir al instituto ni tampoco para ser funcionario solamente dentro de las direcciones de los departamentos tampoco todos los directores son metodistas es que yo creo que una fortaleza que tiene el colegio y uno lo ve cuando conversa con los padres yo hace 36 años que trabajo en el colegio o sea que muchos padres que hoy son padres fueron alumnos míos en la escuela yo creo que lo que ellos rescatan los padres y las familias es justamente que se da una formación como yo siempre digo acá los valores el proyecto en valores no está escrito en papeles el proyecto en valores es lo que tratamos de vivir día a día yo creo que uno el ser solidario el ser justo el tratar de ayudar al que necesita el acompañar al que está atravesando un mal momento eso es algo que los alumnos nuestros yo creo que ellos lo viven diariamente pero hay una materia llamada educación cristiana en la que todos participan porque nosotros lo que creemos es bueno que es importante que ellos conozcan lo que fue la vida de Jesús que fue lo que hizo Jesús de que manera él pensaba que tenía que estar organizada la sociedad y nosotros lo que tratamos de hacer es bueno articular esa clase de educación cristiana con la parte de acción social por eso nosotros hablamos de la pastoral educativa ¿cómo es eso de la acción social en este caso? claro nosotros lo que tratamos es de que nuestros alumnos lleven a la práctica las ideas verdad de Jesús no quedarnos en la palabra en la lectura de la Biblia en decir bueno hay que hacer esto sino que buscamos a qué instituciones podemos colaborar y de qué manera podemos colaborar y tratamos de hacerlo siempre a través de un trabajo práctico de nuestras manos digamos de meternos en eso en este momento trabajamos con distintos país trabajamos digamos hay grupos de alumnos que está trabajando con el Tareca Rosel con el refugio que está en la calle de Biblia de Antigua de Antigua de Antigua de Antigua digamos es ir y ver de qué manera nosotros podemos ayudar y podemos hacer que la sociedad sea más justa sea más solidaria que las personas que tienen necesidades puedan vivir un poco mejor eso es lo que tratamos de hacer y siempre hay un lugar bueno eso que estamos haciendo con lo que fue el mensaje que nos dejó Jesús esa es la idea pero también es una clase de educación cristiana muy abierta en el sentido de que nosotros tenemos alumnos que son judíos que son católicos ateos y sin embargo cada uno puede expresar sus ideas contar cómo es en su familia o en su religión cómo es el bautismo cómo es el casamiento cómo es la comunión si lo hacen si no lo hacen es un la iglesia de la mediodía muy ecuménica en el sentido de trabajar todos juntos ¿verdad? de compartir los mismos ideales Fernando está cumpliendo 135 años en 2014 entonces a partir de esta historia que hemos ido recorriendo simplificándola obviamente tomándola en algunos momentos y algunas características de esta institución ¿cómo ven ustedes los desafíos? ¿de aquí en adelante qué viene? ¿qué se propone? bueno como yo le decía yo creo que en este momento en que estamos como cuestionándonos mucho ¿verdad? lo que es la educación la educación en este momento estamos en campaña electoral todos los partidos políticos tienen distintas ideas de la educación creo que todos los docentes están cuestionándonos permanentemente qué es la educación hace poco estuvimos organizando el sexto congreso de educación y que el tema era ser docente en el siglo XXI ¿ese es uno de los que el Canto Martínez? desde hace ya cuando no se va a ir en los congresos de educación porque justamente nosotros lo que creemos es que esos congresos es una oportunidad que el Instituto Canto le da a los docentes de todo el país la educación pública y privada de acercarse a expertos nacionales internacionales que nos acercan sus ideas en el momento que están lo que están pensando sobre la educación para nosotros continuar ese proceso de reflexión hace justamente dos o tres semanas en este mismo lugar estuvimos reunidos con todos los profesores de secundaria comentando algunas de las conferencias que habíamos visto en el congreso porque es como un fermento que va anhelando ¿verdad? entonces en ese proceso estamos de bueno acercar a nuestros alumnos cada vez más a la tecnología pero pensando cómo utilizar esa tecnología como yo les decía bueno ¿qué hacemos hoy con toda la información que tenemos? ¿cómo la manejamos? ¿cómo podemos ser personas críticas? ¿cómo manejar la información que nos dan los medios de comunicación? ¿cómo sin descuidar siempre lo que es la formación académica ¿verdad? para nosotros la formación académica sigue siendo fundamental y nosotros vamos viendo hacemos el seguimiento de cómo le van nuestros alumnos en las universidades tanto públicas privadas como privadas a las que asisten y tratamos de seguir insistiendo mucho en lo que es y esto hace la formación de una persona integral una persona respetuosa del otro que pueda compartir lo que sabe lo que tiene bueno estamos en ese proceso continuo de reflexión de pensar qué es lo que necesitan nuestros alumnos hoy la verdad que no es fácil yo siempre digo creo que para mí maestros hace muchos años atrás era mucho más fácil ser maestro porque bueno como que los alumnos no estábamos enfrentados a tantos desafíos como estamos hoy no teníamos tanta posibilidad hoy digo cada vez está más claro nosotros justamente estuvimos compartiendo con los docentes un libro muy bueno que se llama Pulgarcita que se llama Pulgarcita porque justamente el autor dice que yo me adiós cuando los veo a ellos en los corredores que están con el celular así con el pulgar y a ellos se llama Pulgarcita por eso por el uso que le dan al pulgar entonces el autor plantea bueno qué difícil es hoy poder trabajar con estos alumnos el autor plantea que en un momento bueno el saber tenía que estar en la cabeza de cada una de las personas luego cuando llegó la imprenta el saber estaba en las bibliotecas y uno lo que tenía que saber era en qué libro puedo encontrar tal información y hoy no es necesario ni siquiera eso porque uno pone Google ¿verdad? y ya le aparece entonces no es lo mismo hoy ser docente ¿verdad? frente a nuestros alumnos de hoy a lo que fue hace 50 años atrás por eso incluso a raíz del Congreso nosotros hemos lanzado un concurso de ensayos que el tema del concurso es ser docente en el siglo XXI es un concurso abierto para todos los docentes del país porque lo que estamos buscando es eso seguir reflexionando juntos todos bueno cómo tiene que ser la educación que necesitan estos jóvenes creo que la idea ya casi se llenó ¿no? se ha ido lucriendo y entonces no sé no sé qué evaluación le hacen los alumnos los padres los familiares los ex-alumnos que están acá ¿cómo se portó el director general en la entrevista? ¿qué pasa? un aplauso hace 58 años el Instituto Grandos donde estamos instalados esta mañana es donde vamos a seguir porque la tertulia de los viernes ya está pronta y supongo que alguna referencia también a este aniversario y a este centro de enseñanza va a haber así pero lo dejamos en todo caso damos gracias muchísimas gracias a este aniversario y a este aniversario Gracias.